Esta es la historia del adiós a la crisis mundial La despedida del perfecto modelo ideal Alguien ahí que lo quiera escuchar No hay nadie aquí que no sepa pensar bien o mal Esta es la historia del adiós al silencio social Ahora la moda es estrés y ansiedad Y la ceguera espiritual es mortal Esta es la historia del adiós al delirio actual Adiós, ya te tienes que ir La fiesta sigue pero no para ti Adiós, es inútil, no creo en ti Esta es la historia del adiós a la mediocridad Esta es la historia del adiós a la televisión Ya se acabó la visión No quiero tus mentiras ni tu verdad No quiero guerra ni terror nuclear Esta es la historia del adiós al engaño global Adiós, ya te tienes que ir La fiesta sigue pero no para ti Adiós, es inútil, no creo en ti Adiós, adiós, adiós Adiós, ya te tienes que ir La fiesta sigue pero no para ti La fiesta sigue pero no para ti Adiós, es inútil, no creo en ti Esta es la historia del adiós al engaño global Gracias 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 Gracias